Como siguiente tema, en el tema no me veremos el tema de recubrimientos cerámicos, metálicos y poliméricos. De temas anteriores hemos visto algunas cualidades de los distintos temas. En este caso, cualidades de los distintos materiales, perdón, como son los materiales cerámicos, materiales poliméricos y materiales metálicos. Entonces, una de las áreas de aplicación y por consiguiente que involucran también un desarrollo tecnológico para obtener estos productos es el área de recubrimientos. Entonces, el poder hacer un recubrimiento de un material de distintas características, como pueden ser las correspondientes a un cerámico, a un metálico o a un polímero, van a tener un efecto en su mayoría, si no es que puede ser al cien por ciento favorable en la aplicación en la que se desee otorgar o aplicar. Pero, primero, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente al escuchar o leer la palabra recubrimiento? Muchas veces nosotros lo asociamos con pinturas. ¿Por qué? Porque tratamos de proteger algo del ambiente o incluso una pintura puede funcionar como cuestión de decoración, simplemente como es en el caso de las carrocerías, de la pintura para autos. E incluso cuando barnizamos un mueble, también le estamos dando una protección para que resista los embates del ambiente. Entonces, todo ello recae en un concepto de protección o aislamiento, en este caso del ambiente o de lo externo, ya que pueden ser, por ejemplo, impactos, que pueden ser ambientes corrosivos o ambientes ácidos u otras cuestiones que puedan afectar la calidad de nuestra pieza. En este caso, cuando hablamos de recubrimientos, podemos asociarlo a estos puntos, pinturas, acabados, decoración e incluso protección. ¿Pero qué son los recubrimientos? ¿Hacemos referencia a recubrimientos a aquellas barreras físicas de cierto espesor? Es decir, regularmente es mucho menor espesor o tiene un valor muy, muy bajo, hablando de espesor, comparado con aquello que quiere proteger o comparado con lo que se está protegiendo. Por ejemplo, cuando pintamos una pared, la pared tiene cierto espesor, pero la pintura o la capa o la película de pintura que se impregna en esa pared para darles la coloración o una protección es mucho más delgada comparada con el grosor de la pared. Esto nos indica o hace referencia a la definición de un recubrimiento. ¿Y para qué es útil o cuál es el objetivo de utilizar este recubrimiento? Pues impedir que nuestro material o nuestro sistema a proteger o a recubrir esté en contacto con luz, agua, humedad del ambiente y oxígeno del aire. El recubrimiento, muchos autores dicen o se habla de que un recubrimiento no es más que una película de esta capa protectora o de esta barrera física menor a un milímetro. Cuando este espesor se excede de esta dimensión, es decir, de un milímetro, ya se le conoce como revestimiento. Pero en sí, sea cual sea el espesor, en este caso del recubrimiento, va a caer en el concepto de barrera física. Es una barrera física. ¿Cómo clasificamos estos recubrimientos? Pues existen dos principales clasificaciones. Otros autores también manejan otras clasificaciones que pueden ser, por ejemplo, orgánicos, inorgánicos no metálicos y orgánicos metálicos. Pero aquí les presento una clasificación general que es recubrimientos orgánicos, que son polímeros y resinas orgánicas que se producen de forma natural o sintética. Y que están diseñadas para aplicarse ya sea como líquidos o en polvo. Y van a presentar la cualidad que una vez que se impregnan en la superficie, van a pasar de, en este caso de un estado líquido o un polvo disperso, a una película homogénea o una barrera homogénea en la superficie del objeto que queramos recubrir. También podemos encontrar recubrimientos inorgánicos que también se encuentran como esmaltes y resinas inorgánicas que se aplican sobre la superficie para formar una capa vidriada en el caso de porcelanizado respectivo al recubrimiento cerámico o una capa metálica que también puede ser en el caso de los recubrimientos metálicos. ¿Qué generalidades podemos encontrar de los recubrimientos? Por ejemplo, el principal uso es barreras impermeables, capaces de impedir el movimiento de líquidos, gases e iones a través de ellas. Por ejemplo, uno de los fenómenos más preocupantes a nivel mundial y sobre los cuales se invierte mucho dinero para reducir los efectos negativos que puede ocasionarnos este fenómeno, pues es la corrosión. Es decir, nosotros queremos evitar a toda costa mucho de los procesos de corrupción en muchas piezas, maquinarias, transporte, transporte marítimo, aéreo o terrestre. Entonces se busca mejorar o se busca proteger la tecnología que se ha desarrollado de aquellas afecciones ocasionadas por la presencia, por ejemplo, de oxígeno, de ambientes corrosivos o de ambientes muy... incluso ambientes salinos donde se puede generar toda esta interacción con nuestra pieza o en este caso la pieza o material a recubrir. Entonces se busca reducir o incluso llegar a la inhibición de este efecto. Entonces todas estas barreras que se están desarrollando a través de los recubrimientos en sus distintas naturalezas cerámica, metálica o polimérica se pueden utilizar para ello. Entonces, como aquí el segundo punto lo indica, es muy complicado evitar la permeabilidad al paso de agua, de gases e iones hacia nuestro material o nuestra pieza, pero se puede reducir e incluso impedir. Algunos parámetros importantes que debemos tomar en cuenta en la lección de la naturaleza de nuestro recubrimiento es la selección y formulaciones adecuadas de los componentes, el método de aplicación. También existen muchas metodologías desarrolladas para depositar o impregnar este recubrimiento en su totalidad en cada uno de los rincones de la pieza que queramos proteger. También así mismo debemos tener en cuenta los distintos parámetros para un proceso de curado, es decir, donde se solidifica y se afianzan las propiedades del recubrimiento elegido y por último la preparación superficial del sustrato. Es decir, que nosotros vamos a, antes de llevar a cabo toda esta elección del tipo de recubrimiento, nosotros debemos realizar ciertos pasos para dejarlo más, lo más liso o lo más libre de efectos de producción, rebabas o rayaduras presentes en nuestra pieza, de tal forma que la impregnación de nuestro recubrimiento sea completa. Entonces, y no presentes zonas donde el recubrimiento puede empezar a fallar y así mismo que todos los procesos anteriormente mencionados puedan ocasionar efectos adversos a nuestra pieza. ¿Cómo funcionan los recubrimientos? Pueden tener dos principios de funcionamiento, como un efecto barrera o de contención, es decir, que puedan impedir que se presente cierto comportamiento ante la presencia, por ejemplo, de oxígeno o de otros gases o de la difusión de ciertos guiones. Entonces, este es un efecto barrera, es decir, funcionar como una capa física cuando se encuentra en contacto la pieza protege con las inclemencias del tiempo o de otros agentes en el ambiente. Así mismo también puede pasar, puede presentar un efecto inhibidor. En este caso se pretende directa o indirectamente mitigar el proceso de corrosión o algún otro proceso de desgaste en nuestros materiales a través de distintas capas o de capas. Es decir, si bien no se va a poder impedir esa totalidad, al menos se va a prolongar el tiempo en el cual este desgaste o esta corrosión puedan causar un efecto irreversible en este caso en la estructura o la pieza a proteger. ¿Qué objetivos tienen los recubrimientos? Uno, protección. Es decir, conferirle propiedades a la superficie para mejorar su resistencia a la corrosión, ataques químicos, inmersión en agua, a rayos ultravioletas, a altas temperaturas, crecimiento del moho y bacterias. También pueden presentar propiedades mejoradas. Por ejemplo, incrementar la resistencia de propiedades mecánicas en la superficie como son abracción, fricción, impacto, envoltura flexible o incluso darle propiedades adhesivas a la superficie. Y asimismo también pueden presentar cualidades de decoración, es decir, incrementar la resistencia de propiedades mecánicas, darle cierta coloración, darle cierto acabado. Si queremos un acabado mate, un acabado brilloso, un acabado terso, un acabado rugoso, todo ello va a entrar en la parte de decoración. También si queremos una cualidad aislante, es decir, disminuir, evitar la humedad, el calor, el ruido, radiaciones, gases, electricidad. Por ejemplo, actualmente se trabaja mucho en recubrimientos para vidrios, en los cuales ese recubrimiento puede permear o no la entrada de, en este caso, luz infrarroja. La luz infrarroja que puede entrar a través de los vidrios convencionales hace que, por ejemplo, en un edificio pueda generarse un aumento, un ligero aumento en la temperatura. Pero si nosotros colocamos la adecuada protección o el adecuado recubrimiento, podemos evitar que hacia el interior del edificio permee esta luz con longitud de onda determinada que nos pueda causar este ligero aumento de temperatura. Entonces, estas adecuaciones, nosotros las podemos otorgar mediante una selección adecuada de los materiales o del tipo de recubrimiento que podemos utilizar. También puede utilizar como un puente, es decir, que esta capa formada puede actuar como revestimiento intermedio entre una superficie y la capa final. En el caso de cuando se busca recubrir, digamos, con metales a un plástico, primero se debe de recubrir con cierto metal antes de recubrirlo con el metal que va a estar a lo más externo posible o va a estar externo y en contacto con el ambiente. Entonces, existen adecuaciones de tal forma que podamos recubrir cualquier material de distintas naturalezas, ya sea polimérico, metálico o cerámico. Entonces, también estos recubrimientos pueden actuar o tener esa cualidad de puente. El primero de los recubrimientos o la primera clasificación hacía referencia a los recubrimientos no metálicos, específicamente de tipo orgánicos. Encontramos distintos productos que pueden actuar como recubrimientos orgánicos, como pueden ser grasas y aceites. En este caso, el objetivo de este recubrimiento es formar una capa alrededor de la superficie y protegerla de corrosión y también para disminuir la fricción y lubricar. En este caso, también estos aceites pueden tener el efecto de reducir o disipar el calor de forma eficiente. Por ejemplo, que es muy utilizado en los intercambiadores de calor, en motores o en piezas de turbinas, de aviones. Entonces, todo esto también puede llevar un acabado o un recubrimiento, en este caso, a través de un aceite que pueda funcionar o darle esta funcionalidad. Ejemplos de estos recubrimientos encontramos, en el caso de los aceites, productos parafímicos, líquidos a temperatura ambiente, que se utilizan en motores, turbinas, transmisores, engranajes, entre otros. En el caso de las grasas, encontramos productos nafténicos, semisólidos o sólidos, que se utilizan en transformadores, en refrigeración y en fluidos para temple de metales, entre otros. Las aplicaciones pueden ser inmensas, es decir, podemos encontrar para aplicaciones en piezas mecánicas, como son los engranajes, les había comentado, intercambiadores de calor, en tuberías, en reactores, en tanques de almacenamiento. Entonces, todo eso le dan, o son una de las, son algunas de las áreas de aplicación de los recubrimientos no metálicos de tipo orgánico. Otro tipo de recubrimiento es la pintura. La pintura que convencionalmente utilizamos para decorar nuestras paredes, o incluso para proteger tuberías, o en el caso de seguridad, poder identificar tuberías que van a contener ya sea agua, un gas peligroso, un gas inflamable, o un gas tóxico. Entonces, también se utiliza como forma de señalamiento. Pero en el caso de recubrimiento, nos ayuda a darle una protección a esas tuberías, más si están en un ambiente corrosivo. Entonces, las pinturas forman una parte esencial de los recubrimientos orgánicos. Y su objetivo, como lo dice, es proteger, decorar, aislar, y mejorar las propiedades superficiales de la pieza A proteger, incrementando la resistencia al desgaste, impacto, y rayados. Entonces, todos estos son los objetivos de los recubrimientos orgánicos, en específico de las pinturas. Encontramos pinturas líquidas, donde el método convencional para recubrir una superficie es por rociado. Pero, incluso, en el caso de rociado, anteriormente al desarrollo de esta tecnología, se encontraban muchas otras. Por ejemplo, el método manual de aplicación es brocha y rodillo. Mientras que con una brocha podemos cubrir áreas pequeñas y esquinas de muy difícil acceso, en el caso del rodillo, podemos abarcar las superficies de mayor tamaño. También podemos recubrir una pieza por un proceso de inmersión. Es decir, la pieza va a ser inmersa en una tina que contiene a la pintura o al recubrimiento que se le va a colocar a la pieza y a la hora de extraerlo se le van a tratar de remover excesos. Cuando se solidifique el recubrimiento se le van a dar adecuaciones, tratamientos para mejorar la adhesión hacia la pieza, entre otros procesos. Y, por último, encontramos la pistola de aire o aerógrafo. En este caso, se hace pasar un gran volumen de aire a través de la pintura o incluso presión, pero sin el tránsito de aire o airless para pulverizar la pintura y repositarla sobre todo o la mayoría o gran parte de la pieza que queremos proteger. También encontramos actualmente la tecnología de pinturas electrostáticas en el cual tenemos recubrimientos o pinturas en polvo seco y no son más que una mezcla de cargas minerales, pigmentos, resinas sólidas en forma de partículas. La ventaja de este proceso respecto a las pinturas líquidas es que el recubrimiento obtenido es de mayor resistencia y duración. Puede resistir de 5 hasta 15 años en piezas metálicas y podemos controlar y modular el espesor de la capa protectora. Además de que la distribución de este recubrimiento es muy homogénea y como les indicaba los espesores pueden ir desde las 70 hasta las 80 micras. Entonces, son capas muy delgadas pero con propiedades mejoradas y una distribución homogénea. Lo que se hace en este caso de las pinturas electrostáticas primero es la preparación de la superficie. Se tiene que limpiar, quitar posibles defectos, rayaduras, rebabas, alisar la superficie. En la aplicación de la pintura se mezcla el aire con partículas de polvo cargándose eléctricamente para que se adhieran a una superficie metálica la cual debe estar conectada a tierra para que esa interacción electrostática tenga lugar y por último todo esto se complementa con un proceso de curado es decir que la pieza es calentada en un horno en una temperatura que va desde los 150 hasta los 200 grados centígrados durante 10 a 15 minutos para endurecer en este caso la pintura o recubrimiento. Entonces, ¿qué características se buscan en el producto? Pues mejores acabados homogeneidad brillo calidad es decir que sea resistente químicamente que sea resistente a impactos a rayaduras a rayos UV que no se vean afectados por la presencia de rayos UV no es más que luz o en este caso de mayor energía entonces incluso la luz ultravioleta puede generar distintas reacciones en distintos materiales o en distintos componentes incluso en distintos productos cambiando sus propiedades iniciales entonces protegerla de cualquier digamos parámetro ambiental así mismo las aplicaciones de este tipo de recubrimientos pueden ser en maquinaria agrícola pueden ser electrodomésticos autodeportivos entre otras tecnologías entonces el área de oportunidad también es inmensa hay otra tecnología que se le conoce como pinturas electroforeticas en el cual se encuentra dentro de lo que se le conoce como tecnologías de electrodeposición o recubrimientos electrolíticos y sus usos son en el sector industrial y se le conoce como e-code o recubrimiento electrolítico y en el sector automotriz como KTL o cataforesis entonces las principales aplicaciones son de recubrimiento y la ventaja o la característica distintiva de esta tecnología con respecto a la de la pintura electrostática es el acabado así podemos obtener acabados brillosos y de mejor calidad o mayor homogeneidad que las obtenidas por las pinturas electrostáticas ¿Qué materiales se utilizan? Se utiliza una mezcla de pintura líquida nuevamente con resinas pigmentos y aditivos y agua desmineralizada se caracteriza por este proceso se caracteriza por tener un mayor control en el espesor de la capa y una menor variación en cualquier otro tipo de pintura en cuanto a homogeneidad las etapas del proceso son primero la preparación de la superficie y una etapa de fosfatado luego se hace un baño de electrodeposición es decir generar una reacción química por medio de una corriente eléctrica para hacer que la pintura se adhiera a la superficie sigue una etapa de curado en donde las piezas se introducen en un horno a 177 grados centígrados durante aproximadamente 20 minutos y enjuagues posteriores para garantizar que la pieza esté libre de defectos características del producto obtenido se tiene una calidad superior del recubrimiento mayor durabilidad y resistencia tanto ambiental y mecánica acabados más uniformes y un proceso más amigable con el ambiente también encontramos otra tecnología de recubrimientos orgánicos conocidos como plásticos o recubrimientos poliméricos en este sentido los plásticos son polímeros de baja densidad derivados del petróleo y se caracterizan por una mayor una gran versatilidad a ser moldeados y adaptarse a diversas formas y aplicaciones los métodos de aplicación van a ser manual también por broche y rodillo por aspersión o spray inmersión y por flujo en este caso los principales materiales poliméricos que se utilizan son el acrilonitrilo botadieno estireno o ABS fluorocarbonos PTFE o TFE nylon vinilos y epóxicos entonces las características de las aplicaciones pues vamos a encontrar por ejemplo en el caso de el polímero ABS se va a utilizar en aplicaciones de gran resistencia y tenacidad donde sea resistente a la distorsión técnica buenas propiedades eléctricas inflamable y soluble en disolventes orgánicos aplicaciones típicas recubrimientos de interiores frigoríficos y así en dependencia de la aplicación podemos elegir el tipo de recubrimiento polimérico otro tipo de recubrimiento que se utiliza actualmente son los recubrimientos metálicos en este caso hace referencia al proceso de formar capas finas de un metal sobre otro es decir sobre una superficie no metálica que separen al ambiente corrosivo del metal es decir que puedan servir como ánodo sacrificable este término de ánodo sacrificable se utiliza mucho en el caso de del transporte marítimo en el caso de barcos es decir porque muchos barcos al estar en contacto con el agua el ambiente salino ambientes sumamente corrosivos no se llegan a desgastar y a a crearse agujeros ¿por qué? porque eso representaría un peligro para todo el en este caso todo el vehículo que en este caso sería el barco o la lancha o entre otro transporte marítimo pero se le adicionan ciertos o se le recubre con ciertos recubrimientos los cuales causan que este ambiente corrosivo o este ambiente tan fuerte que puede ser el ambiente marino en lugar de desgastar a la pieza metálica desgasta el recubrimiento es decir el recubrimiento se sacrifica por el metal para impedir un efecto corrosivo y por lo consiguiente un daño a la estructura metálica de el en este caso del transporte del vehículo entonces a esto se le conoce como ánudos de sacrificio los tipos de recubrimientos metálicos que podemos encontrar pueden ser por recubrimiento por difusión recubrimiento por electrodepósito y recubrimiento por inmersión el recubrimiento metálico por difusión es calentar piezas junto con el metal de recubrimiento a alta temperatura durante cierto tiempo para generar que el metal de recubrimiento se mezcle dentro del metal base a cierta profundidad por debajo de la superficie o hacia el interior de la pieza encontramos distintos procesos de recubrimiento por difusión uno de ellos es el cinsado en donde se tiene un recubrimiento con zinc por medio del calentamiento simultáneo con polvo de óxido de zinc aquí se encuentra una tabla donde mostramos los materiales los materiales utilizados son polvo de zinc y polvo de óxido de zinc también la temperatura a la cual se lleva a cabo este proceso es entre 380 y 440 grados centígras un tiempo aproximado de dos horas y el enfriamiento de esta temperatura ambiente la profundidad a la cual penetra el zinc por dentro del material o del metal del cual está hecho la pieza a recubrir es de 0.5 a 0.06 0.05 a 0.06 milímetros y por aquí en qué aplicaciones se utiliza este proceso de zinc zincado en el uso de piezas pequeñas de ferretería piezas para equipo eléctrico tuercas tornillos como los que se ven en la imagen la otra es la silicación es decir el proceso de saturación en la superficie de las piezas con silicio a altas temperaturas similar al zincado solo que en este caso con zinc y el material base es cloruro de zinc el proceso se lleva a cabo a a una temperatura de entre 930 y 1000 grados durante un tiempo aproximado de ligeramente superior de 2 horas también en un enfriamiento a temperatura ambiente y la profundidad de la capa puede alcanzar hasta 1.38 milímetros este tipo este proceso de recubrimiento se utiliza en piezas de acero no aleados acero de bajo contenido de carbono y fundición en ejes de bombas válvulas y piezas que puedan sufrir algún tipo de fricción el cromizado también es otro recubrimiento metálico de tipo difusivo en el cual se recubra o se deposita cromo por medio de la saturación en un proceso de calentamiento del acero con cloruro de cromo en este caso nuestro material base va a ser cloruro de cromo este proceso se lleva a cabo a una temperatura de entre 900 y 1000 grados por un tipo de 2 a 3 horas incremento a temperatura ambiente y la profundidad que alcaza la capa es de hasta 0.05 milímetros para que se utiliza este recubrimiento cromizado elevar la resistencia a la corrosión resistencia a la formación de herrumbre aumentar la dureza y resistencia al desgaste en piezas de acero y de fundición el aluminizado es el mismo criterio solo que con aluminio en este caso lo que se busca además de recubrir es formar una aleación termoresistente entre el aluminio y el metal base de la superficie para elevar su resistencia al calor este proceso de aluminizado es una mezcla de polvo de aluminio o alumina y cloruro de amonio en este proceso se puede llevar a cabo también en temperaturas de 900 a 1000 grados centígrados durante hasta 6 horas dependiendo del espesor del recubrimiento y de la profundidad que se quiera alcanzar y el enfriamiento se hace a temperatura ambiente y la profundidad de la capa en milímetros es de 0.25 a 1 milímetro en este caso se aplica para piezas de acero de hierro fundido o de cobre en depósitos de combustibles de los aerogenadores de gas fundas de termopares y o cucharas de colado como las que se utilizan para la colada en molde otra clasificación de los recubrimientos metálicos son aquellos obtenidos por electrodepósito y en este tipo de recubrimientos o de procesos de recubrimientos metálicos lo que hacemos es depositar vía electroquímica finas capas del metal sobre la superficie de una pieza sumergida en una solución de agua con guiones metálicos o un electrolito al conectar una fuente y todo esto se origina por también implementar una corriente directa al sistema entonces qué generalidades existen pues iones metálicos de una solución electrolítica se depositan en un cátodo en este caso el cátodo es el material a recubrir y el ánodo es aquella fuente de átomos del metal con el cual se quiere recubrir a la pieza o a la superficie deseada en este caso la corriente continua produce la corriente que tiene que suministrar al sistema procedente de una fuente de alimentación externa pasa a través de la disolución electrolítica la cual debe tener ciertos criterios pueden tener cierto contenido de algunos elementos algunas sales esta puede ser en medio ácido en medio básico vamos a abundar un poco en ello y los resultados o aquellos requisitos para tener resultados óptimos es que las piezas deban estar muy bien limpiadas químicamente es decir que dado que se trata de un proceso electroquímico nosotros debemos adecuar la superficie para que pueda recibir adecuadamente el electrodepósito del metal en este caso el espesor de la capa de recubrimiento depende del tiempo de permanencia de la pieza en el baño electrolítico y general puede variar entre un espesor de 1 a 100 micras los baños de recubrimiento electrolítico como lo mencioné son baños ácidos en donde se incluyen sulfatos cloruros cloroboratos y sulfamatos de los metales a depositar mientras aquellos baños alcalinos son complejos de hidróxido o cianuro estos últimos no son tan comunes o muy pocas empresas pueden realizarlo debido a que para poder utilizar este proceso existen muchas regulaciones y por ello tanto de seguridad ambiental como de seguridad personal por lo que muchas solo muy pocas empresas o muy pocas ajá muy pocas empresas pueden llevar a cabo este tipo de recubrimiento metálico por electrolítico de la preparación del sustrato es una de las etapas cruciales para el electrolítico el objetivo de la preparación y de la limpieza de la superficie es eliminar cualquier imperfección cualquier impureza cualquier resto de material como la grasa y óxido que se puedan encontrar en la superficie y con ello asegurar una buena adherencia del recubrimiento entonces por lo tanto lo que se debe hacer inicialmente es una inspección la pieza no debe presentar defectos no debe presentar este cualquier posible afección o detonador de afecciones o de defectos y con ello previo a llevar a cabo el depósito o el recubrimiento se deben eliminar y o corregir entonces por ejemplo que se pueden eliminar rebabas bordes concavidades y mo que puedan estar presentes en la pieza a recubrir se realiza también un pulido mecánico también para eliminar asperezas deformaciones superficiales cualquier resto de de por ejemplo superficies rugosas hacerlos lo más lisa posible todo esto a través de lijas y o pastas abrasivas después de esto también después del pulido las piezas deben limpiarse con un trapo para quitar restos gruesos de pastas de pulido o reduciendo y también reducir la contaminación en las siguientes etapas entonces todo debe estar muy bien cuidado previo al electrodepósito incluso existe una etapa de desengrasa es decir en esta etapa lo que se va a hacer es eliminar restos de grasas y aceites en la superficie nuestra nuestra por ejemplo si nosotros tocamos sin una protección es decir sin utilizar un guante o algo por decirlo nosotros mismos podemos impregnar o ser agentes de propagación de grasas hacia nuestra de nuestros dedos hacia la superficie entonces por eso también se debe utilizar la adecuada protección para evitar toda esta propagación de imperfecciones ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de desengrasa? simplemente mojándola un paño con un solvente en específico y frotándolo en la superficie se pueden utilizar solventes orgánicos como el tetracloro de carbono y el tricloretileno yo estoy más mineralizado con el tricloretileno como más agente desengrasante dado que lo utilizo para remojar en este caso restos de grasas de superficies a las cuales les quiero depositar ya sea un recubrimiento metálico o una película metálica o una película cerámica también puede también funciona o se tienen mejores resultados al hervir el solvente hasta alcanzar la fase de vapor caliente y luego introducir la pieza también en este sentido la fase de vapor puede condensarse en la superficie de la pieza disolver el aceite y la grasa en cuestión y por lo tanto obtener una superficie libre de de este agente de contaminación aquí un resumen del proceso de desengrase que podemos utilizar solventes orgánicos o solventes acuosos regularmente se hace más uso de solventes orgánicos por lo que le comentaba pero también pueden utilizarse solventes acuosos como detergentes compuestos cáusticos o ácidos sin embargo cuando estos desechos son vertidos o son son vertidos al ambiente acuático presentan una problemática ambiental debido a la demanda química de oxígeno que se pueda presentar en el ambiente lo cual puede ser peligroso para distintos órganos entonces estas técnicas tienen luego sus ventajas y también tienen muchas pero muchas regulaciones en el caso de solventes orgánicos podemos obtener sales alcalinas detergentes medios dispersantes y ablandadores de agua entonces las ventajas es que podemos variar y usar más bien ajustar el pH del baño y obtener una buena biodegradabilidad de los detergentes sin embargo en muchos de ellos los desechos son como les había mencionado suelen ser peligrosos cuando son vertidos al ambiente también podemos hacer un decapado un decapado es decir eliminar ciertas ciertas capas o ciertas en el caso de algunos materiales ciertos óxidos nativos del material entonces previo a la impregnación lo que se hace es remover posible por más de que la pieza haya sido obtenida digamos en condiciones de vacío o atmósferas inertes solamente al sacarlo a exposición al ambiente ya empiezan a oxidarse entonces también puede existir una etapa en la que tengamos que utilizar un proceso de decapado con algunos ácidos como pueden ser ácido clorhídrico sulfúrico nítrico crómico fluorhídrico y combinaciones de ellos los famosos solución piraña o solución p e incluso la conocida como agua regia que es más que la mezcla de ácido clorhídrico con nítrico entonces en dependencia de el material y de el de la impureza a remover entonces es la combinación de estos de estos agentes de decapado procesos de recubrimiento uno de ellos es el cobrizado el objetivo es obtener una primera capa de recubrimiento con cobre puesto que es un metal fácil de depositar sobre otro metal y en plásticos en este caso el cobrizado previo a otros procesos de recubrimiento es muy bueno puede ser utilizado como primera capa porque el cobre porque es muy resistente económico de aplicar y forma una buena base adhesiva para otros metales como primera capa es muy es muy buen ejemplo los tipos de baños se puede realizar este cobrizado pueden ser baños de sulfato de cobre ácido o es decir baños de cobre ácido o baños de cobre de alcianuro es decir baños de cobre alcalí algunas de las condiciones habituales que se utilizan durante el proceso de cobrizado se mencionan en la tabla a su derecha donde podemos obtener el baño de cobre en una concentración de 172.5 a 247.5 gramos por litro lo mismo para el ácido sulfúrico la temperatura a la cual se lleva a cabo este proceso varía entre 21 y 49 grados centígrados una densidad de corriente de 2 a 10 amperes por decímetros cuadrados una agitación catódica y o por ahí de conveniencia los ánodos son de cobre y entre otras cuestiones o de otros parámetros a considerar pero este es un ejemplo típico de composición y condiciones de baños de sulfato de cobre ácido se presentó esto dado que como les comentaba en el caso de de aquellos baños donde se utilizan al cianuro son muy escasos esos esos baños y muy pocas empresas las que pueden o están certificadas para realizarlos también está el proceso de recubrimiento niquelado el objetivo es dar un acabado brillante y mejorar la resistencia a la corrosión también como servir así como servir como de base para otros revestimientos metálicos como son el cromado latonado y cobrizado se utilizan baños de sulfamatos o baños de watts con sulfato de níquel y en este caso se utilizan para recubrir ciertas piezas de tubería en el caso de los instrumentos musicales o ciertas piezas de decoración aquí la tabla anexo la composición y condiciones del baño watts con sulfato de níquel el cromado sirve para dar en este caso independencia si es cromado brillante o cromado duro en el caso del primero se deposita en capas de cromo delgadas y brillantes de efecto decorativo es decir todo es con aspecto de decoración o como protección anticorrosiva ligera sobre capas intermedias de níquel el cromado duro se utiliza para aumentar la dureza de herramientas así como para incrementar resistencia al desgaste depositando capas de cromo de mayor espesor y a temperaturas más elevadas estos son los dos tipos de cromado y algunas de las condiciones utilizadas para llevar a cabo este proceso se encuentran en la siguiente tabla y podemos apreciar que a diferencia de los procesos anteriores aquí en lugar de un baño este proceso puede requerir del uso de tres baños para obtener las cualidades o características deseadas entonces estos son algunos de los procesos de recubrimiento electrolíticos también tenemos los procesos por inmersión como es el galvanizado que no sé si estamos todos familiarizados con este concepto o al menos lo hemos utilizado cuando hemos ido a ferreterías o hemos escuchado el nombre de láminas galvanizadas entonces todo esto hace referencia a recubrimiento por inmersión en de la pieza del metal que se va a recubrir en otro metal de menor punto de fusión en estado fundido el espesor de la capa se ajusta controlando la intensidad de la corriente y el tiempo de permanencia del baño electrolítico los tipos de baños son baños de zinc ácidos a base de potasio o amonio o baños alcalines una tabla típica de los parámetros de galvanizados se encuentra en una tabla nueva y aplicaciones pues revestimiento de láminas placas de acero barras alambres de acero perfiles estructurales materiales que pueden ser o que son aptos para ser galvanizados son el hierro fundido hierro maleable aceros fundidos aceros laminados en caliente acero laminado en frío y entre otros entonces las piezas obtenidas son piezas para la industria de la construcción con galvanizado continuo muchos hemos visto estas rejas o estas barreras a lo largo de las carreteras o en alcantarillas o piezas de alcantarillas la importancia de elegir el recubrimiento adecuado es qué propiedad se le requiere por ejemplo así que buscamos una protección anticorrosiva podemos recurrir a metales como son el cromo el níquel el estaño el oro el zinc el rollo o el cadmio y sus respectivas aleaciones y un ejemplo de aplicación sería protección anticorrosiva en piezas de automóvil y así también si queremos poner síntesis de un material en una superficie mejoramiento estético de superficie protección contra el desgaste dureza entre otras propiedades podemos recurrir a cualquiera de estos metales entonces les dejo esta tabla para que puedan analizar con mayor detenimiento cuáles son los posibles elementos metálicos y aleaciones que se pueden utilizar para obtener materiales o piezas con ciertas cualidades en cuanto a su recubrimiento por último entramos a los recubrimientos inorgánicos no metálicos en este caso cerámicos la definición de estos recubrimientos es que son que van a proporcionar acabados tersos y duraderos y son y los más utilizados son el vidrio y las cerámicas en sus distintas presentaciones metodologías de depósito cuáles son las metodologías de depósito pues van a existir una gran variedad de técnicas físicas y químicas para la obtención de estas películas o recubrimientos de materiales con distintas formas tamaños dimensionalidad y estructura podemos encontrar de dos tipos físicas y químicas las ventajas de las físicas son que son ecoamigables y las películas son de mayor homogeneidad y mayor limpieza son más limpias superficialmente hablando es decir que no encontramos restos de los precursores por su parte las las ventajas de las técnicas químicas son versatilidad para diseñar y sintetizar nuevos materiales buena homogeneidad química más no buena homogeneidad en cuanto a espesor obtenido en la superficie ¿por qué? porque podemos obtener películas rugosas las desventajas de cada una por ejemplo las físicas tenemos menos homogeneidad química mientras que en las químicas los precursores y agentes químicos utilizados suelen ser más tóxicos comparados con aquellas técnicas físicas algunas de las técnicas que podemos encontrar son la evaporación térmica que no no es más que evaporar un polvo con un material este ajá con un polvo que contiene el material que queremos depositar sobre la superficie de nuestro nuestra pieza o de nuestra placa y en este caso lo que podemos hacer también para adicionar o mejorar las cualidades es hacer un depósito ¿cómo decirlo? paralelo al depósito original o al recubrimiento original es decir podemos adicionar impurezas favorables en este caso impurezas favorables que le van a dar ciertas cualidades a nuestro recubrimiento aquí lo que hay que cuidar o algunos parámetros importantes son la atmósfera si lo queremos realizar en una atmósfera reactiva o en una atmósfera inerte la temperatura de evaporación del componente principal y la temperatura del sustrato o superficie de recubrir porque un sustrato o una superficie caliente suele presentar mejor eficiencia en cuanto a la adhesión del recubrimiento y el y esa misma interacción puede originar o puede causar que el recubrimiento tenga una mayor duración y o presente menor defecto durante su fabricación también tenemos tecnologías esas tecnologías que conocen como evaporación catódica en la literatura pero digamos en charlas con distintos colegas con distintos investigadores la traducción literaria se le conoce como espurreo y espurreo está más relacionado con va a parecer chistoso el concepto pero literal es escupir escupir el material en este caso lo que se hace es una descarga eléctrica entre un ánodo y un cátodo de tal forma que se ioniza un gas un gas inerte en este caso lo que se usa como gas inerte es argón el argón ionizado lo que va a hacer es por la diferencia de potencial más bien por el campo eléctrico creado entre el ánodo y el cátodo va a impactar sobre la superficie del del cátodo que es donde se encuentra nuestro target o nuestro blanco y el blanco está hecho del material con el cual queremos recubrir una superficie ese mismo campo eléctrico va a originar que los átomos eyectados del blanco se puedan imprectar en una superficie para mejorar este proceso lo que se ha implementado también en algunos equipos son un sistema de imanes para formar un magnetrón ese magnetrón lo que va a hacer va a hacer crear un campo magnético lo cual va a restringir la dirección del movimiento de los átomos eyectados en el blanco y va a buscar que estos no se dispersen en el equipo y gran parte de ellos o mayor parte de ellos llegue a la superficie de la película más bien la superficie del material a recubrir o de la pieza a recubrir entonces aquí podemos por scutering podemos depositar incluso recubrir con metales pero incluso con cerámicas este equipo nos permite obtener recubrimientos cerámicos de incluso de unos cuantos decimas decenas de nanómetros hasta unas cuantas micras entonces e incluso este este sistema puede ser empleado para crear lo que se le conocen como películas transparentes conductoras es decir un recubrimiento ligeramente delgado es decir de unos cuantos nanómetros pero que cuando nosotros colocamos dos electrodos en este caso los de un multímetro esa película tiene la capacidad de conducir de bueno de conductividad eléctrica entonces tiene la característica de que es un conductor eléctrico pero que tiene cualidad a su vez de ser transparente entonces ese tipo de películas pueden adecuarse a lo que se conocen en la actualidad como contactos transparentes e incluso funcionan como ventanas inteligentes otra tecnología o otro proceso utilizado para el recubrimiento por cerámica son lo que se conoce como abrasión por láser pulsano en este caso en lugar de de ionizar un gas lo que se hace es a través de un láser impactar sobre un blanco y ese impacto sobre el blanco lo que hace es generar un plasma y a través de ese plasma las partículas eyectadas van a viajar hasta depositarse en un sustrato por ejemplo aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica de barrido en donde podemos ver que sobre un sustrato de zafiro se depositó una capa muy delgada de dos nanómetros de sulfuro de molibeno y una capa también muy delgada de unos cuantos nanómetros de nitrulo de galo entonces así de preciso puede llegar a ser esta técnica depositar capas muy muy delgadas de alguna cerámica también tenemos el depósito químico en fase de vapor y entramos a las metodologías químicas en este caso se utiliza el mismo principio que el de sputery de crear un arco eléctrico entre dos placas sin embargo nuestro precursor ahora en lugar de ser un blanco nuestros precursores son gaseosos se introducen por ejemplo precursores del recubrimiento que queremos del precursores del recubrimiento que queremos generar se pasan a través de una tubería hasta que llegan a una como un tipo regadera donde al interaccionar con en este caso con las cargas presentes en el sistema se ionizan y este plasma como son átomos cargados en este caso ionizados particularmente estos van a estar interaccionando interaccionando con átomos en el ambiente lo que va a dar origen a ruptura de los precursores y esa ruptura de los precursores pueden llevar o provocar reacciones que permitan la obtención de cierto material de la experiencia que tengo utilizando este tipo de tecnologías de depósito químico en fase vapor asistido por plasma se pueden obtener carburos pueden obtener nitruros se pueden obtener óxidos óxidos de zinc óxidos de silicio nitruros carburos son los que vienen a mi mente por el momento otras tecnologías más sencillas se encuentran como el rociado o rociado pirolítico neumático en lo cual lo que se hace es preparar una disolución conteniendo a los precursores esta pasa por un se va hacia una a un a un rociador tipo aerógrafo en donde se va a rociar un sustrato que se encuentra en una tina de estaño y por una reacción pirolítica se evaporan los solventes y lo que se queda en la superficie del sustrato de una pieza es el material pirolizado y adherido a en este caso a esta superficie lo que se debe cuidar en estos parámetros son la presión de rociado de en este caso el aire la presión del aire comprimido que se utiliza la concentración de los precursores la temperatura del sustrato y en algún proceso adicional si queremos generar un topaje extrínseco y o generar multicapas es decir combinando capas del mismo material o de distintos materiales en su versión ultrasonica es el mismo principio solo que en lugar de rociar un o llevar a cabo un rociado neumático lo que se hace es un rociado ultrasonico así como el principio de funcionamiento de los nebulizadores médicos en lo cual nosotros dejamos caer este gotitas en este caso del medicamento en un contenedor y este contenedor está haciendo se le suministran vibraciones a través de piezo eléctrico y lo que hacen es que nuestro medicamento pase de un estador líquido a un a una niebla o una nube o un vapor con partículas sumamente muy chiquitas mucho más chiquitas que aquellas generadas por un rociado neumático y mediante un gas de arrastre es llevado hacia una campana de síntesis donde se va a llevar el mismo proceso pirolítico y la deposición del recubrimiento en este caso para el rocío pirolítico neumático ultrasonico se suelen obtener recubrimientos con mayor homogénea comparados con aquellas obtenidas por el rocío pirolítico neumático otras metodologías que se pueden presentar también a niveles industriales procesos de combustión a la llama donde se utiliza la energía procedente de una llama de combustión para fundir propulsar y finalmente proyectar finas gotas de un material fundido sobre la superficie de un sustrato a recubrir si este proceso se lleva a través de un alambre los únicos materiales que pueden formar alambres son metales o a las aleaciones entonces lo que se obtiene son recubrimientos metálicos pero si la fuente de material es un polvo lo que se puede llegar a obtener es un recubrimiento cerámico y también tenemos la tecnología de rociado a través de un arco de plasma en corriente directa la pistola empieza a funcionar cuando se produce un impulso de corriente lo que favorece la formación de un arco voltaico entre dos electrodos este arco voltaico que se genera en las piezas lo que va a originar es que se produzca un con su interacción con un glas plasmógeno como puede ser argón helio o hidrógeno puedan influir alrededor del cátodo y a través del ánodo que está diseñado en forma de inyector y con esto dirigir adecuadamente o llevar adecuadamente las partículas del material precursor e impregnarlas en una superficie es similar a lo que se puede es decir a un depósito bueno en este caso el PSV del depósito químico en fase de vapor asistido por la más solo que aquí en lugar de tener en este caso gases como precursores se tiene un suministro de polvo el material se encuentra como polvo y se seguh de tema muy muy Gracias.